Amigos de La Cuchara, estoy muy contento porque esta tarde estoy nada más y nada menos que con Ramiro Fumazón y mi tío Mariano, muy contento. Mi amigo Alex, muy contento. Y ahora ya vas a dejar de ser el tío Mariano para estar... Ya me fui el tío Mariano para ser, me declaro culpable por Tiziano Castolo y ahora voy a ser... Ah, bueno, soltero casado y divorciado fui el soltero y ahorita voy a ser mi marido es o se hace. ¿Y tú eres o te haces? Las dos. Hay que preguntarle a Jessica. Hay que preguntarle a Jessica que la tienes ahí. No, bien contento la verdad con este nuevo emprendimiento en mi vida, entro como productor asociado por primera vez. Es una comedia de enredos, una comedia de puertas porque hay mucha entrada y salida y mucho timing. Y es una comedia de una hora veinte de pura diversión en la cual dos amigos se ayudan y al mismo tiempo tratar de ayudarse la riegan. ¿En qué aspecto? Porque sé que va a haber por ahí algo de... Sí, hay enredos, como una buena comedia con enredos y es una comedia muy padre, tienen un gran elenco, estamos con Verónica Jaspeado, Arturo Carmona, Jessica Maso, Oscar Rubí y un servidor. Y la verdad es que estamos bien contentos porque armamos un buen grupo y es una comedia que es para ir a pasarse un rato bien, entiendes, a divertirse, a salir un poco de, como digo siempre, del eje, ¿no? De la vida cotidiana, ir a divertirse una hora veinte, vas, una vez te diviertes y te vas. Perfecto. Ahorita que estás haciendo muchísimo teatro porque ya van varias obras, ¿qué te gusta más hacer, televisión o teatro? Es más divertido la interacción con el público, la reciprocidad que te da el público en el momento. En la televisión siempre estás esperando a ver la respuesta del público con algo que ya hiciste, ¿me entiendes? Pero aquí es ahí, entonces es padrísimo ver eso ahí, verles las caras, es muy divertido. Y todavía soy un principiante, pero he aprendido bastante, he tenido grandes maestros con Humberto Zurita, he trabajado con Manuel Landeta, con Alfredo Adame, con grandes actores, grandes actrices.